Y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Assassin's Creed 2 y bueno nos habíamos quedado aquí con el CEO que estábamos haciendo unas misiones y ya tenemos el saltito este de de trepar y bueno estoy aquí, encontré estaba jugando ahí un poco por mi parte el juego y no sé, encontré como unas cosas unos bugs oi y hay un salto de fe medio raro que quiero mostrarles a ver si me sale tengo que subir por nuevo acá estoy con la garganta un poco medio rara pero no importa a ver, vamos a ver si me sale era así ahí estaba ok, no sé como me salió así estaba de repente y apreté y bueno, todo chevere ese salto así que bueno y bueno vamos a ver que es lo que tenemos que hacer aquí con la siguiente misión esta rosa crepar por andamios está bien para empezar pero a ver como lo haces en público hasta lo más alto de esa torre vuelvo enseguida saltos y rebotes sube a la torre tan rápido como puedas escalando y saltando a ver, donde esta wow tengo que ir a esta torre de acá si no me equivoco a ver que, como llegó tan rápido rosa ahí no que estaba mal de la pierna chido ok ahí vamos subimos lo bueno es que ahora tengo como digo el salto este y es un poco más fácil ahora moverse eso vamos quiero subirlo en un minuto no creo que lo haga en un minuto no llegué no 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 vamos 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 eso y tengo que desincronizar yo creo no sé si la agarré a esta torre pero por si acaso ajá ya llevamos en un minuto hola que tal has aprendido todo lo que yo podía enseñarte informaré a antonio de tus progresos termina con tus otras tareas ya casi estamos sapi ok muy bien muy bien hasta dos mil quinientos florines me dieron solo por trepar bueno otra cosa más que les quería informar era que a le puse el el black edition donde te dan más cuchillos acá es lo que me lo voy a mostrar tengo 20 cuchillos que normalmente en el juego normal solo tienes 15 también tengo el traje del Tahir y toda la cosa pero lo que quería más por esto era que te dan las misiones de la secuencia 12 y 13 porque si no me equivoco te mandan de frente a la 14 así que bueno vamos a continuar eso es lo que le quería decir porque por si acaso espero poder jugarlas no sé no estoy seguro si se habrá puesto así que espero poder jugar esas misiones sería chévere porque nunca jugué la 2 y la 13 leonardo que bueno vamos a ver con leonardo en que puedo ayudarte toma jaja has encontrado otra página que emocionante me muero jajaja que emocionante me muero jajaja que emocionante hay que cambiar estas dos si les puedo moverlas a la izquierda vale que salen más allá jajaja ok aumente mi barra de vida eh ya después cuando le cuando tenga menos vida ya me curo y vamos a la siguiente misión creo que está allá arriba vamos a subir no creo que está allá arriba no estoy seguro vamos y su y su y su acá esta ves hola se asignan todo ah no se pudo bueno que pasó dentro vato Hugo hay algún problema rosa y tu escapasteis del palacio de la seda pero los demás no tuvieron tanta suerte Emilio los capturó y ahora va a ejecutarlos no más ¿sabes donde los tienen prisioneros? todavía siguen en el distrito pero eso es lo único que sé tendrás que buscarlos os traeré a vuestros hermanos en un santiamen ok evasión libera a los ladrones de Emilio que tiene cautivos bueno ahí falta un kello creo tiene cautivos así que bueno vamos a buscar son tres lugares sí me acuerdo de esta misión era chévere hacerla esta más o menos fácil más o menos calla negro no quiero no quiero siempre me parece que me va me bajo pues me bajo uy oh a las justas allá voy eso a ver dónde están a ver no los veo no los veo aquí están ah ya están hay que hay guardias a ver voy a intentar ir por allá no ay no 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 ahhh me vieron los mercados pertenecen al pueblo vengale a ver oh 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 cuando veo el asesinato no sé cómo me salió eso no sé cómo me salió eso no sé cómo me salió eso oh vengale oh no ahhh los mercados pertenecen al pueblo Emilio lo dijo oh pero lo único que quiere es controlar los dos los seguiréis con vuestros crímenes si no lo es el no lo es el ah es muy difícil de acá sobre todo hacer un asesinato con la hoja oculta es muy complicadito no sé por qué no seguiréis con vuestros crímenes oh fuera acá madre me equivoqué un montón es que lo que lo que lo que lo que es el ay no más guardias ahhh no espada no espada date prisa tengo una cita con una dama jajajajaj pinche te cuento una pancita con una dama seco yo no sé quién es con vuestros crímenes said yo lo molin chiu acando acú chica jen ven ven ya esperanza abrimos la puerta estamos que llevarlo no arlomo ahora a los ladrones si no me equivoco ¡Seguidme a mí! ¡Ay no! Ya empezaron a fregar esto ¡Ven acá! ¡Pekko! Cuatro ledos, necesitas uno vivo mínimo Ok, vamos Ahí hay un cofre, ya después lo agarro ¡Vamos, vamos! Estos ya empezaron a fregar, no, me voy a poner cuchillos porque vamos a fregarlo Lo malo es que, o sea ¡Tamadre! Uno se cayó al agua Otro al agua Otro al agua, no puede ser Uy, pero ven, ven Este idiota ¡No puede ser! ¡Uy, tamadre! Muérete Déjalo a mi amigo El cuchillo ¡Ven! ¿A dónde vas? Este es un idiota WTF ¡No mames! ¡Y el guardia estaba trepando el muro! ¿Cómo? ¡Ay Dios mío! Por eso no contrato a los ladrones ni a nadie Por eso Se pasan ya de pelotudos, no puede ser ¡Otra vez! ¡No! Que mamada Y el guardia estaba ahí trepando el muro No sé si dieron cuenta Era la primera vez que veo que un guardia está trepando ahí Bueno ya A ver ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¿Eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Qué haces? ¡Madre! Este idiota Se le ocurre lanzar ese ¿Qué problema tiene? ¡Ay Dios! ¡Sube! ¡Nio! ¡Pinche Richard! ¡Fuérbale! ¡Otra vez me viajó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sí, ha desaparecido. Típicos guardias que nunca ven nada. ¡Au! ¡Maldita sea! ¡Au! 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 Niño con esto. Está difícil. No sé por qué lo siento difícil. ¡Ah! Ya, no importa. ¡Esto me recupero! ¡Esto me recupero! ¡Ya, venga! ¡Venga, niño con esto! ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¡Venga, me aburro! Sí, que me aburro, ¡vamos! ¡Esta vez tu madre no podrá ayudarte! ¡Ja, ja! ¡Segua! ¡Ya está! ¡Venga con el otro! ¡Au! ¡No, no, no! ¡Au! ¡Me dio! Y ahora vienen los otros. ¡Shinga! ¡Fuerga! ¡No! ¡No! Fuera! ¡Au! ¡H0! ¡Singua! ¡Au! ¡Ah! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Contra los guardias brujeros! ¡Jajaja! ¡Y los dejados pertenecen al pueblo! ¡Jajaja! ¡SINGU! ¡Au! ¡Ah! Ya, ya, ya está muerto, ya está muerto, déjalo Caramba, me equivoqué botón, perdón Es que, es que no tengo una configuración del mando No sé por qué con Start es para, para fijar el blanco Y con L1 es para ver las armas Cosa que no es así, pero bueno, no importa Bueno, vamos, a ver, espero que no se mueran No saben morirse siempre Ah, a ver, ustedes suban por algún lado, no sé, por acá Ya, venga, pues, venga Voy a esperar los pinches lentos Media hora, pues, por escaleras Eso les pasa por no saber parkour ¡Cállame, órgoles! Ya están pregando, ya, ya están pregando Ya, vengan por acá Vengan por acá, vengan No se caigan, hasta que se caigan, hasta que no mames Está cerquita, mira Listo, llegamos Ya está, váyase Ahora me voy yo solito Empezamos con la churma ¡Esparta, esparta! ¡Venga, vengan! ¡Mierda, pate, 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 pate ahora! ¡Multa madre! ¡Pingy guardia! Se creía Assassin, no sé qué pedo A ver, vamos a la siguiente Que no sé por dónde está ¡Ah! Eso ¡Ah, sí! ¡Chinados! A ver, vamos por acá ¿Qué? Eso Casi me saca el amor, eh ¡Ah! ¡Ah! Esto Andando gritándole el pobre hecho No lo dejan hacer parkour tranquilo A ver, por acá Escucha como chillan ¡Pf! ¡Pf! ¡No me extra... ¡Oh! ¡Asesinato aéreo! ¡Ja, ja! ¡Multo! ¡Au! ¿Qué pasa? ¡Qué hiciste! A veces Maté a los de las lanzas Y se fueron todos ¿Las has visto? No se aparte Oye, monos Ahm... Por acá No, por acá No, no sé Ay, no, no, por acá no ¡Ja, ja! Mucho guardia Ahí intentan subir, ve Siempre que se lleguen Voy a sacarme esto Para tener menos notoriedad Mira, suba por acá, suba por acá ¡Pues, ya! Ya me vieron cómo es ¡Vamos! No se caiga, gana Entonces, se caiga y es un pelotudo, o sea ¡Venga! Vamos, 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 vamos ¡Ay, ese pinche bigote! Vamos ¡Ja, ja! ¡Llegó el bigote! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! Muy bien, ya está Llegamos Se caiga, gana Estoy viendo Lo estoy viendo Vamos Uno Mínimo uno Por aquí Ya está Ahora Agarrar los demás Faltan solo cuatro más Si no me equivoco Y bueno Por aquí Eso es ¡Ja! No sé por qué mi garganta Cada vez que grabo Siempre mi garganta Está medio así Rara Chuta No llego No, sí llego Pero ¡Wow! ¡Ah! Me tenía que meter clavado Sí, sí Si no me iba a morir Ok ¡Ah! Yo que regresar por acá ¡Ah! Eso es ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! Casi me saco la madre ¡Kashime! ¡Muero! Eso es Muy bien ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Muero! ¡Muero! No mames Dice que bien la armadura Se daña un poco Yo creo que sí De por sí Cuando te pegan Se daña Ok Ok Ya estamos aquí Ya estamos aquí Ah, ahí está Un asesinato doble Ahí les voy Chao ¡Muero! A ver ¿Vamos a ver? la escalera ya, ellos pueden subir por ahí ya venga venga no se caigan nada más lo estoy diciendo me los voy a esperar ahí eso es, venga por acá venga ni se les ocurra caerse aquí acá hay agua, mira mira a su madre vieron ese saltote que se mandó no mames que abusivo uy casi se cae la otra es un parkour extremo ese madre yo lo pey yo lo pey es el mío con este señor bigote a ver venga por acá a ver si llegan no se, llegan por acá suba, suba ahí está, ajá míralo, esa, esa, eso muy bien, con buggeada todavía venga, venga ah ya, ya llegamos, venga aún tengo los cuatro hasta que lo hice bien con los cuatro normalmente siempre se me moría uno porque era un idiota se caía ¿dónde está el otro? ¿qué hace por allá? estoy impresionado no esperaba que lo consiguieras tan rápido es mi trabajo informaré a Antonio de tus progresos ven a verme después tengo otra misión para ti ¿qué clase de misión? búscame junto a los muelles y te lo explicaré Molto BN Molto BN muy bien punto de poco control alcanzado más dos mil quinientos florines y bueno hasta aquí lo voy a dejar está bien yo creo hasta ahí esta parte son 17 minutos espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 2 y nos vemos en el próximo video amigos no pude hacer los saludos yo tenía ya los saludos hechos pero no los anoté me he olvidado de anotarlos no creo que los vaya a grabar para el siguiente video que va a haber después de este voy a... bueno voy a intentar buscarlos otra vez porque ahorita no tengo internet no sé por qué así que bueno disculpen a los que les iba a saludar igual gracias a todos por ver gameplay y bueno nos vemos chao con saltefe con saltefe chau